hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar del asesino ted bondy theodore robert cowell bondy mejor conocido como ted bondy o el asesino de estudiantes el cual nació en burlington vermont el 24 de noviembre de 1946 y finalmente falleció el 24 de enero de 1989 en black flor florida ted bondy fue un secuestrador violador y asesino en serie de mujeres estadounidenses después de más de una década negándolo al final confesó solamente 30 homicidios que cometió entre 1974 y 1978 el número real de víctimas es desconocido su padre fue un veterano de la fuerza aérea que nunca conoció y su madre lois cowell vivió sus primeros cuatro años en casa de sus abuelos maternos durante ese tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor en 1950 ted y su madre se mudaron a tacoma washington con otros familiares allí su madre conoció a johnny culpepper bondy un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que ted posteriormente adoptó el apellido bondy el matrimonio tuvo cuatro hijos pero ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre ted bondy fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la universidad de washington y la universidad de budget sound tacoma consiguiendo una licenciatura en psicología trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos en 1967 se enamoró de stephanie brox brox fue el sueño de bondy pero dos años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida bondy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistar la abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la universidad de washington para matricularse en derecho fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores paralelamente inició una relación de cinco años con mech anderson quien era divorciada y tenía una hija pequeña sin embargo anderson desconocía que su novio había estado saliendo con una chica en san francisco con la que se seguía escribiendo cartas durante 1969 y 1972 todo fue bien envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias incluso obtuvo una condecoración de la policía de seattle para salvar a un niño de tres años de morir ahogado también se relacionó con figuras importantes del partido republicano de los eeuu todo cambió en 1973 cuando se reencontró con brooks con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año al final bondy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él a partir de aquí las cosas se tornan horribles antes de comenzar a asesinar bondy perpetuó una serie de hurtos en casas y comercios el 4 de enero de 1974 entró en el cuarto de la universitaria johnny lens de 18 años la golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama al día siguiente la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente bondy tenía 27 años de edad 27 días después atacó al estudiante de psicología de la universidad de washington linda han hailey de 21 años bondy entró en su dormitorio la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente la policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen los restos de linda han fueron descubiertos un año después en una montaña cercana durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día la policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas el individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo en sellado o en cabestrillo el 9 de febrero de 1974 carol valenzuela de 20 años desapareció de vancourt canadá su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar el 11 de febrero de 1974 desapareció nancy wilcox de 16 años su cuerpo nunca fallado el 12 de marzo de 1974 donna mason de 19 años fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba el 17 de abril de ese mismo año susan rencor de 18 años caminaba por los jardines del central washington state college cuando desapareció un mes más tarde desapareció roberta parks de 20 años quien había quedado con unas amigas para tomar un café nunca llegó parks se encontró con un joven aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto jamás fue vista de nuevo el primero de junio de 1974 brenda ball de 22 años salió de la taberna flame en burin washington después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a sun city california la última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo 19 días más tarde se descubrió que ball nunca llegó a su destino el 11 de junio de 1974 georgian hawkins de 18 años pertenecía a la fraternidad kappa alfa teta de searon desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente el 14 de julio del mismo año la universitaria janice hot dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago smashmish ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo en sellado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto días después volvió al mismo parque y secuestró a dennis naslon la cual pasaba el día con su novio y amigos los restos de janice y dennis fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago smashmish bondi despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico se cambiaba el peinado se dejaba crecer barbe bigote o se la afeitaba también cambió de residencia y se mudó a mid bell youth donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante de la facultad de leyes de la universidad de yuta el 18 de octubre de 1974 asesinó a melissa smith la hija del sheriff local la secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga su cadáver fue encontrado nueve días después en smith park el 30 de octubre de ese año desapareció laura jaime de 17 años cuando volvía de una fiesta de halloween su cadáver fue encontrado en los montones washed mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada sin embargo parecía que bondi conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaban a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba la policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en washington entre ambas comisarías elaboraban un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino el 8 de noviembre de 1974 bondi se acercó a carol daronch en el fashion place mall en murray y utah haciéndose pasar por un oficial de policía le informó que había intentado robar su coche daronch subió al auto de bondi bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe después de tener abruptamente el coche bondi sacó una pistola y le esposó una muñeca ella luchó y consiguió apartarse antes de que bondi pudiera fijar el otro extremo de la esposa ella lo golpeó en la cara y salió corriendo consiguiendo que un conductor que pasaba la llevara a la policía en la comisaría daronch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre el vehículo y el tipo de sangre del atacante esa misma noche el 8 de noviembre debbie kent de 17 años desapareció del aparcamento del instituto escolar beumont donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro los familiares preocupados por la tardanza de debbie llamaron a la policía que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas la llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado carol daronch en la estación de policía la directora de la obra de teatro jen graham declaró que durante la actuación un hombre de aspecto sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra casi un mes después de ocurrido los hechos un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de debbie kent había visto salir precipitadamente un volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto el 12 de enero de 1975 karen campbell de 23 años acompañó a su prometido el doctor raymond wadowski a un seminario de aspen colorado mientras descansaba en el salón del hotel ella regresó a la habitación para buscar una revista el doctor wadowski y su hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba pero no la encontraron a media mañana se dio parte a la policía de su desaparición un mes después un trabajador encontró el cadáver de campbell en un banco de nieve a varios kilómetros del hotel había sido violada y totalmente golpeada no se encontró evidencia alguna del atacante el primero de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de la montaña taylor pertenecía a brenda ball la policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de linda helen susan rancourt y robert parks posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a donna manson el descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a bonde el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a julie cunningham de 26 años cuando se dirigía a una taberna en bale colorado su cuerpo no ha sido hallado todavía el 6 de abril de 1975 tras discutir con su marido dennis oliverson de 25 años decidió ir a visitar a sus padres en gran johnson colorado dennis no regresó aquella tarde pero tampoco llegó a casa de sus padres desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado nueve días más tarde melanie cole de 18 años desapareció cuando regresaba del instituto un trabajador de caminos descubrió un cadáver el 23 de abril la chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas en la espalda mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello el primero de julio de 1975 shelley robertson de 24 años decidió viajar por el país practicando auto stop sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla hubo testigos que la vieron en una gasolinería hablando con un hombre que conducía un viejo camión el 21 de agosto su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana a georgenton colorado debido al retrato hablado del asesino una amiga cercana de mech anderson lo reconoció como ted bondy mech anderson también llamó de manera anónima a la policía sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes a pesar de que se facilitaron fotos recientes de bondy a la policía los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación la policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes la atención hacia ted bondy se disipó hasta algunos años más tarde bondy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones con el paso del tiempo de sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de bondy el 16 de agosto de 1975 un patrullero detuvo un volkswagen para comprobar su matrícula el sospechoso se dio a la fuga pero fue detenido poco después en el auto se encontraba una palanca de metal esposas cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a teodore robert bondy el 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra ted bondy por secuestro agravado tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él sin embargo carl de ronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla él negó conocerla pero carecía de coartada el 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en prisión los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas concluyendo que no era psicótico ni drogadicto o alcohólico y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra las pruebas periciales del volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a melissa smith y carrie campbell exámenes posteriores revelaron que las con contusiones cerebrales que ambos cuerpos podían haber sido ocasionados por la palanca encontrada en el coche de bondi la policía de colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976 en abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de carlfield colorado durante los preparativos de su segundo juicio bondi despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca del corte de aspen colorado el 7 de junio de 1976 saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo aún así eludió la policía durante seis días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada la policía lo atrapó cuando trató cuando trataba de robar otro volkswagen con las llaves puestas volvió a escapar en enero de 1977 trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisión hasta la mañana siguiente pasada pasadas 15 horas no se dieron cuenta de su desaparición esta vez huyó a chicago y florida usando el seudónimo de kenneth misner y bueno así concluimos esta primera parte del asesino ted bond muy interesante esperen el siguiente vídeo que será pasado mañana espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundus nox hasta pronto